Aquí de nuevo, la Pantoja y Jorge Junior, poniéndole el coño, tú sabes, va tú el DJ, acto de la melodía, tú lo sabías, explícale Tania, vamos allá. No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro desbocar, de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir, el cansancio que me hiciste sentir, la noche que me diste, el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar, en mi almohada no te dejo de pensar, con las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo contener, en las noches cuando duermo, sin insomnio, yo me enfermo, me haces maldad, mucha falta. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar, no sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar, en mi almohada no te dejo de pensar. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar, con las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo contener, en las noches cuando duermo, sin insomnio, yo me enfermo, me haces falta. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar, mucha falta. No sé tú. Necesito que estés conmigo, necesito que estés conmigo, necesito de tu cabrón, necesito de ti, necesito de tu amor, necesito que tú me quieras, que te convierta en alguna fiera, como tú no eres, como tú no eres. No hay tres como tú, como tú que eres mi estrella, nada se compara contigo. No hay tres como tú, eres la más linda, nada se compara contigo. Sencillo, no nos preocupa si te agrada o si te enoja. Fueron uno y uno con la pantuja. Ay, pa' tu le DJ a cargo de la producción. José Carlos en el cuartel. Oye, en acción nos vamos allá.